El consolador Te lo explico en el coche Y te acerco a tu boca Capaz Han diseñado un condensador Una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá El consolador ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo Joder, de la noche a la mañana ya tenemos No podemos apagar el condensador Los que había en el edificio fueron masacrados Los equipos de rescate no han vuelto Luego llamaron pidiendo que les ayudases Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado ¡Adelante! Jody Si no quieres hacerlo, solo digo Y nos volvemos Está bien Lo haré Se viene misión, eh Y aquí es donde esperamos a mañana, ¿verdad? Dios Nathan Es una locura No puedes enviarla ahí dentro ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes Ella es la única capaz de detener esto Vamos, llévame, duende verde Lo siento, por aquí no puede pasar Déjala ir Oh, perdón ¿Vamos a hacer una pesadilla? Aún no Tenemos que... Es una pesadilla Nada de eso tiene sentido Vale, veamos Pero ¿qué ha pasado aquí? Que ha habido un bombardeo Todo va a ir bien, señor ¿Qué habrá sido eso? ¿Cómo son? No nos dan todo Con estos niveles No tiene que entrar Lo importante es contener esto Dios, qué diablos ha pasado El condensador está en el sótano inferior Tienes que ir a la sala de control No me han dicho nada más Joder A ver A ver Pasa algo súper gordo Súper serio y súper tocho Viene la única El único ser humano Capaz de ayudar Y no le dan datos ¡Qué genios! ¡Los menos genios! ¿Yo de verdad? ¿Judy, verdad? ¿Vienen de lo más profundo del otro lado? No sabemos casi nada de ellas He estado viviendo Con una entidad De la que no sé nada Desde el día en que nací Lo entiendo Es que no Yo, pues yo no No pienso palmarlo Yo no lo entiendo La verdad O sea El único ser humano Capaz de salvar esta situación Y no le dan datos Solo le dicen Vete a la cámara de gas O lo que sea Ni que era eso Tiene que estar consolador Básicamente Qué de cosas Y de sangre Hay mucha sangre Pero esta es la zona paranormal ¿No? O sea que esto tiene que ser Un monstruo o algo Y de sangre Y de sangre Y de sangre Entonces Ya que este está No voy a seguir No voy a seguir A la cara de sangre No voy a seguir Lo voy a seguir Número El monstruo o algo Lo voy a seguir No voy a seguir En la cara de sangre No voy a seguir No sé si aquí hay algo Porque si me han dejado venir aquí es porque hay cosas Aquí Ahí hay algo, ¿eh? Aquí No, no entiendo No entiendo que hay, pero ahí me dejaba Me dejaba como Como cuando me acerco a un punto ¿Sabes? Y aquí también Aquí Justo hay un punto No sé, tío Hay de repente puntos Que me dejan interactuar, pero no hay nada Aquí se hacen los liftings, ¿no? Gua, que eres sangre, chaval Mira esto, ¿eh? Muchísima barbaridad O sea, lo que ha pasado aquí Genial El ascensor está parado A ver qué puedes hacer, Aiden Ahí voy Ahí está hacia abajo Ahí está 마지막 ¡Viva! Espérate niña antes de entrar, vale Que aquí hay un muerto No vaya a ser que se te líe No sabemos Este muerto Que es lo que hace A ver No voy a ser yo La que te lo diga niña Pero probablemente verás más de un muerto Porque hay mucha sangre O sea, tampoco hace falta ser Einstein para darse cuenta Del asunto A ver que ocurrió Vamos Ha muerto por un maletazo, eh Cuidado Ha muerto por un maletazo Hay que ser medio ¿Cómo he llegado a este punto De enroscarme El mando en el pie? Una gran muerte En la maleta mía La de ellos Samsonite Un buen viaje Es verdad Samsonite Te dará un buen viaje Otro muerto Asústate también de este, niña O de este No, no, no No Entres Dentro Solo hay Muerte Pues esta vez Ha sido fuera Ay, qué imbécil que soy Yo creo que no sabe Diferenciar Dentro y fuera Ese hombre ¿Por qué escriben a cada rato? Pues porque soy muy graciosa Smiley Buena tarde, señor Ha levantado Y se tumbó del tirón El humor negro Te oye Parecer Es más rápido Joder Intenta abrirla Desde el otro lado Eso, Aiden ¿Qué maté, hijo? ¿Cómo la abro yo? Éxitos Apagué el PC Espérate Que había otra cosa por aquí Vámonos antes con los sustos Porque cuando No sé por qué También puedo sentirlo Os juro que Están aquí No sé qué me pasa No te separes, ¿vale? Soy malilla Tengo la teoría Tengo la teoría Ese no ha sido maletazo Tengo la teoría De que cuando yo sé Que va a haber sustos Mi cabeza automáticamente Le da click Al interruptor De los sustos O sea, yo tengo Mucho manejo De mente, ¿vale? Por ejemplo Tengo muchas cosillas Pero si quiero No las siento Y esto es real O sea, es Real Me ha pasado De Si no quiero tener cosquillas No las tengo Y tengo un control De mente Que flipas Entonces yo tengo La teoría De qué es eso Y por eso Con el Minecraft Por ejemplo Sí que me asusto Y con los juegos de miedo Como tal No Porque mi cabeza Desconecta automáticamente Oye Niña Niña Ahí está Ahí está La cabeza Una cosa Una cosa es control De mente Otra de mando ¿Vale? Pues otro que murió De una hostia Hay conductos De ventilación Se pudieron alcanzarlos ¿Dónde están los otros puntos? Hay otro punto Por aquí Tío Hay puntos De repente En ciertos Sitios Que no logro Pillar Coño Sube Es que no No iba Es el monster Son hojas Dame un segundo Que quiero mirar aquí Había cosas Había fuego Esto Esto Hay bracitos De pollo A ver esto Esta es la parte Paranormal Están hablando De un agujero Negro Vortex Eso es una pista Pero yo no hablo En listo A ver En teoría Esta niña No debería estar Viva ya Debería haber muerto Hace un buen rato De esto Por Por El humo Joder Lo quiero tirar ¿Por qué Lo dejas Que eres Completamente Imbécil Que hombre está muerto ¿Está herido? No creo que lo consiga Están aquí Vale Esos son los monstruos De los que ella habla Yo creo que es Yo creo que es Todo cosa de ella Ahí está detrás Ay que me vuelvo Para el mismo lado La orientación Qué bien Tendré que pasar Por aquí Se cayó Un extintor Hay que coger Busca un extintor Tiene que haber Algún Flush Flush Nunca he sabido Cómo se usa Un extintor Pero hay más fuego Cógelo Y mételo En los demás Fuegos Está ahí Bueno a ti No quiero ver Cómo has muerto Te acabo de ver Otro extintor Me gusta el fuego La menos pirómana Ahí hay un señor No Por favor Vete Por favor Vete Dios no Por favor Tranquila Me llamo Jody Trabajo con el profesor Dokin Las entidades Invadieron el laboratorio Criaturas oscuras Pude esconderme Pero aún están aquí Sé que están aquí Intente llegar al ascensor Ahora ya funciona Seguro que puede salir ¿Tú no vienes? Pero esas cosas Van a matarte Tranquilo No estoy sola Yo manejaré la situación Pues ala Uy La ha poseído Muere pequeña zorra Muere Vaya hostia Me he llevado Que guapo Tú A ver Era de esperar ¿Qué dices, hombre? ¡Sí, lo he esquivado! ¡Otra vez! ¡Joder de dios! ¡Estoy fallando todo! ¡Qué bien he esquivado! No puedes manejar un muerto, ¿eh, pequeño? ¿Por qué iba a arrastrarse? No entiendo nada. Muy bien, joder. Acabas de matar a un ser humano. Aquí hay un punto también, ¿eh? Hay un punto, pero no... Es que, tío, no entiendo lo de los puntos esos que hay de repente. Vamos a ver a este señor cómo ha muerto. Me da curiosidad. ¡Déjanos salir, por Dios! ¡Las entidades son intangibles! ¡Esto no las detendrá! ¡Lo siento! ¡Demasiado arriesgando! Pues toma. ¡Hala, qué bien! Hombre, pues las muertes de esto es como que ya no hace falta mirarlas tampoco. ¡Eso no las detendrá! ¡Ah! ¡Las entidades son intangibles! ¡Que se pongan todos gorras de aluminio! Creo que puede funcionar, ¿eh? Eh, ¿por qué no me deja pasar? Ultraviolet, light. ¡Eso no las detendrá! ¡Eso no las detendrá! ¡Eso no las detendrá! ¡Eso no las detendrá! ¡Quédate cerca, ¿vale? Estoy en tu cabeza. Más cerca que eso. O sea, mira qué difícil, ¿eh? ¿Te crees que me vas a preocupar con una ciguita y todo eso? La que esquivada te hago. ¡Imbécil! ¡Pues, Pueras! ¡Pues, Pueras! ¡Pues, Pueras! Casi muero, eh Aplastada por un armario Vamos a mirar como han muerto estos Aparte de congelados Se congelan ellos y ella, ¿no? Mmm, rarete Si ella no se congela es porque ellos son los culpables Porque tienen poca tolerancia al frío Yo creo que estos tienen hipotiroidismo Como yo Kinetic energy Joder, hija No los esquives Písalos Si están muertos Total No se entiende nada Voy a mirar con este Eh, aquí hay otro punto Aquí justo Aquí justo, tío ¿Dónde? ¿Pero por qué de repente me dan puntos así como raretes? No Voy a mirar con este ¡Miren! ¡Gracias! Vale, de todos estos ¿Quién tiene cara de tener tarjeta? Este ni de coña Porque este es el primero Quieren que vayas ahí dentro Por lo tanto yo creo que va a ser ese El que está ahí en medio O este No, ¿dónde fue donde me dejaba el punto? Este, este tiene que ser Aquí es donde me daba el punto ese Pues tampoco O es este Es este Tarjeta del depa Opa Ya está Y que tenga cara de jefe ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ven! ¡Te necesito ya! ¡Abrete, joder! O sea, que Aiden puede literalmente frenarles. ¡Venga! ¡Venga! Ya, te está costando meter una tarjetita, ¿eh, niña? Casi tanto como a mí leer las mentes. ¡Venga! Oh, no. Eh... Grande Aiden, hijo. Restricted area. El hacker espiritual. Es el verdadero hacker espiritual, eh. Uy, como acaricia la puerta. Con que sensual y dando acariciado. ¡Mira aquí que calentitos están! ¿Ves? ¡Aquí no pasan frío! Hijo de puta. Con la calefacción a tope. Y mientras no se fuera, pasando frío. A ver qué ha pasado aquí. Está pasando algo. El nivel de energía del condensador sigue aumentando. Hay que desconectarlo. ¡Ya! No puedo. ¡No puedo! Ay, están ahí. Míralos. Son como pulpitos. Son como pulpiños. No puedo. Ay, ay, ay. Que me pongo mal yo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Es un portal al más allá. Es un portal al más allá y claro, son almas perdidas. Pobres almas en desgracia. Aiden hijo, ayúdame. Tendrá que ser Aiden desde el otro lado. Tiene que haber un botón. ¿Y el botón? ¿En qué momento piensan que abrir un agujero negro es buena idea? Las mentes incomprensibles del ser humano. Pero, ¿y yo cómo paso? En el ordenador. ¿Qué ordenador? Aquí no hay una mierda. No me deja darle aquí a ningún botón. Ah, sí, aquí. ¡Stop! Vaya hombre, no funciona. No me lo esperaba para nada. Está todo roto. Pero piensas que va a funcionar un botón. Qué gracioso. A ver, ¿cómo lo alcanzas con todos esos pulpos ahí? Pobres almas en desgracia. Venga, alcánzalo. ¿Tenemos que ir rápido? Joder, no da la vez. Vamos. Pues aquí es neurodivergente. Pero no tanto. ¡Vamos! Pobres almas en desgracia. ¡Eh! ¡Marranote! Deja a la niña mal. Otro. ¡Oh, no! ¡Deja a la niña! Uno fuera. ¡Suban! Aquí atrás. Ya, ya. Me he dado cuenta después. Me he dado cuenta después de que lo damaged. ¡Ah, ya. Tiene que asumir. Te quedarán. Te quedarán. ¡No! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡No! Tiene que asumir. ¡Papá! Tiene que asumir. ¡No! ¡Es un peón! ¡Aiden, corre a la escalera! ¡Aiden, corre! Os juro, os juro que no sabía. Os juro que no sabía. Os juro que no sabía. Derecha, izquierda. ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¡Una cruz! Para acercar a una cruz ya es suficiente. Hay mucha gente en el más allá. ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¡Aiden, corre! ¿Por qué la quieren matar? O sea, es lo que no comprendo yo Con mis condiciones Se la quieren llevar al más allá Pero, ¿por qué? Oh, niño, muévete Buenas tardes ¡Gracias! ¡Adiós, tú! ¡Me te llevan! ¡Me pregunto! Se han llevado cosas ¿Para qué quieren Unos fantasmas? Una mesita para un botón ¿Para qué quieren eso? ¿Qué uso le van a dar? ¡No enteras en palia! Para grabar el sim No sé, no soy fantasma ¿Les preguntamos? Ahí va ¿Aiden, por qué quieren esa mesa? ¿Aiden? ¿Aiden, estás ahí? ¡Aiden se ha ido! ¡Lo llevaron también! ¡No ha dejado de ser una entidad! Que no, que era broma ¡Ahí estoy! ¡Qué gracioso el Aiden! ¡Qué gracioso Aiden! ¡Anda graciosete! ¡Anda graciosete Aiden! Mira que orgulloso está este señor Jody Jody No debí pedirte que entraras Ha sido culpa mía Todo ha sido por mi culpa Dios, tenía tanto miedo de perderte No dejes que lo vuelvan a hacer Si consiguen abrir un portal No quedará nada ¡Ay! Pensaba que lo iba a besar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Me acaba de quitar un peso de encima ¡Joder! ¡Coño de la madre! ¡Qué susto me he llevado! ¡Un piquito! ¡Qué bonito! ¡Muñeca de nieve! ¡Madre mía! ¡Nieve! 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 ¡Hola, Ato! ¡Hemos terminado otra misión! ¡Misión 5! ¡Completa! ¿Nie va cada tres semanas o qué? Parece ser un sitio en el que nievan mucho Parece la Patagonia A ver, levántate ¿Te tengo que ayudar a levantarte? ¿En serio? Ya, hay que ser inútil Metal Slug ¡Qué juegazo, chaval! Yo esto lo puedo guardar ¿Cómo se guarda el juego? ¿Cómo se... ¿Cómo se guarda el juego? ¿Para qué quieres guardar? Robin se lo huele No se guarda, se vive ¡Joder! ¡Ando más rápido! ¡Ay, la virgen! Recharge y ormóvil pone Me voy a tener que meter en este callejón Ojalá Una niña ¡Ayuda la niña, coño! ¡Ayuda la niña, coño! ¿Qué rayos ha sido eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz vuelta al mundo de los vivos! ¡Hola, Stan! ¿Quieres café? A ver... Es fuerte y sabe a mierda, pero te quita el frío. ¡Quema un poco! ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Te voy a decir la verdad a este tío. ¿Te imaginas que dice semanas más o menos? 109 semanas. No sé cuántas veces he pensado que moriría. Es para volverse loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta vivir sin nada. ¿De mis monstruos interiores? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? Eh... Le voy a decir la verdad. No, no es nada de eso. ¿Problemas con la ley? Ah, ya sé que no es asunto mío. Mientras no hayas matado a nadie, no pasa nada. ¿No tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? Pues la verdad, también. Bueno, supongo que sí hay alguien, pero... No quiero verlo. Así no. Está diciendo lo mismo que el poli del principio. Ya, es verdad, eh. Ha hecho las mismas preguntas. Si quieres, quédate aquí. No tengo mucho que compartir. Pero lo mío es tuyo. Gracias. Pobre. Qué majo, él. Magetón. Está viviendo debajo de un puente, ¿no? Y aquí hay más gente. ¡Ahínda, mira! ¡Vecinos! ¿Me voy a poner en todos los fuegos? ¡Vaya! ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Bienvenida a nuestro reino mágico, mi Lady! Este se ha bebido... Este hombre se ha bebido hasta... Hasta el agua del grifo. Hasta el agua de las plantitas esas que tenía el otro. ¡No miréis, niños! ¡Vaya! ¡Mira ella! ¡Era por curiosidad, coño! A ver la otra vecina. Había una señora. Aquí, mira. Hola. 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 ¡Ay, está embarazada! Se la ve poco habladora. Aquí está la salida. Estás tiritando. ¿Tienes el mono? No. No, no. No, no, no. No es lo que tú crees. Es difícil de explicar. Ya han preguntado si tiene el mono. De verdad. Pero te digo algo. Ni tengo caballo, ni quiero saber nada. ¿Está claro? No, no. No me meto nada. Vale. Esa es la verdad. La cara. De incredulidad. La cara. Cabales, ¿cómo puedo guardar antes de hacer otra misión? Esto se ha guardado, ¿no? Vale. Bueno, chicos. Pues mañana volvemos con este game. Sí. ¿Qué? 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 ¡Gracias!